Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Abby y el día de hoy les tengo preparadas actividades muy padres. El día de hoy tengo un invitado, espero no tarde mucho en llegar. ¡Uy! ¿Escuchaste ese sonido? ¡Ay! Ese es mi amigo el camello, es mi invitado el día de hoy. Quiero que prestes mucha atención en ojos y oído porque vamos a aprender el día de hoy no hacer el sonido que hace mi amigo el camello, sino vamos a aprender a hacer el movimiento que hace con la boca para poder masticar su comida y sus alimentos. Ellos particularmente hacen ese movimiento con la boca y nosotros lo vamos a aprender a hacer. Así que quiero que prestes mucha atención y vamos a hacer el sonido de mi amigo el camello. Mi amigo el camello mastica de esta manera. Quiero que intentes hacer ese movimiento con tu boca. ¿Y ya lo hiciste? Ahora ya nos hemos convertido en unos camellitos. Ok chicos, mamá nos va a ayudar y te va a dar una hoja con una figura igualita a nuestro amigo el camello. Y quiero que tú en casa lo pintes con tus manitas con pintura o lo colores con una crayola de color café. Vamos a pintar muy bonito nuestro camello y cuando lo hayas terminado, quiero que me mandes una foto. ¿De acuerdo? Nos vemos hasta la próxima chicos. Bye.